¿Qué es la biodiversidad de la biodiversidad? Nuestra región, Latinoamérica, es una superpotencia en biodiversidad. La biodiversidad está en la esencia de nuestras economías, de la sociedad, de nuestra gente, del orgullo, del turismo, nos hace sentir parte de una tierra importantísima en términos de biodiversidad, pero también nos hace ver el futuro con realismo y con optimismo. Es decir, todavía falta mucho trabajo para hacer que esa biodiversidad se convierta a través de la educación, la ciencia y la tecnología en el nuevo factor de crecimiento económico y de conocimiento para el futuro de nuestra región. ¿Qué es la biodiversidad de la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué es la biodiversidad?